Y mediante una denuncia es como distintos diputados indicaron las deficiencias que dejó la construcción de la línea 12 del metro. Alin Montoya nos tiene el reporte completo. Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional denunciaron las deficiencias en la construcción de la línea 12 del metro, las cuales han causado daños en distintas colonias por las que se construyó el proyecto. Acompañados por vecinos de distintas colonias de las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez y Tlalpan, los legisladores pidieron que la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, pague las indemnizaciones a los dueños de los inmuebles afectados. Cuando la línea 12 del metro se construyó, dejó deficiencias que aún se encuentran palpables y que ahorita mismo pueden ir ustedes a checar directamente in situ, donde pueden ver la problemática que dejó esta obra. ¿A qué se refiere esta problemática? Tenemos dos tipos, una de obra civil, otra que tiene que ver con las obras que se realizaron. ¿Qué quiere decir esto? Hay deficiencias, por ejemplo, tenemos aún basura en las calles, tenemos construcciones inconclusas, pero el tema que nos trae el día de hoy es la afectación que se hizo a varios vecinos de las colonias Hermita, Miravalle que se encuentran aquí presentes, pero también hubo otras como es Portales y Coyoacán. De acuerdo con los afectados, la empresa ICA hizo evaluaciones de los daños, las cuales se encuentran notariadas, pero no reportó el costo que supondría su reparación, dejando inconclusa la indemnización a casi todos los afectados, pues hasta ahora solo 9 predios han sido reparados de los 82 que se tiene conocimiento. Por este motivo, los diputados del PAN dijeron que se presentarán puntos de acuerdo tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea para solicitar al gobierno del Distrito Federal el pago de los daños y el cambio de interlocutor, ya que hasta ahora Guadalupe Juárez, subdirectora de Concertación Ciudadana, no se ha preocupado por escuchar a los vecinos. Es posible que tengamos, y ahorita lo van a escuchar, vecinos que tengan un avalúo por parte de ICA, vecinos que ni siquiera hayan tenido un avalúo a meses de supuestamente concluida la obra e inaugurada por los políticos. Algunos ya tienen avalúo, algunos no tienen avalúo, algunos se han ido a denunciar ante el Ministerio Público y sí queremos hacerle un exhorto muy respetuoso al jefe de gobierno a que a la señora Guadalupe Juárez García, subdirectora de Concertación Ciudadana del gobierno de la ciudad, se le conmine a que atienda mejor a los vecinos. No podemos llevar, como le damos, meses ya en el tema, sin que ni siquiera se haya avanzado en lo más elemental. Avalúos para poderle hacer efectiva la fianza a las constructoras para que le reparen el daño a los vecinos. Por su parte, el diputado Héctor Saúl Tellez recordó que aún con el sobrecosto de la obra, recientemente ICA demandó al gobierno del Distrito Federal por una deuda de 4 mil millones de pesos adicionales a la obra, lo cual elevará el costo final a 29 mil millones, es decir, 11 mil millones adicionales al proyecto inicial, lo que suman muchas anomalías en la construcción de la obra, reportó Alin Montoya.